Buenos días, alumnos y alumnas del Toyo, bienvenidos al noveno vídeo de la serie llamada Golf en Casa, en el que vamos a trabajar el grip o el agarre del palo. Os voy a enseñar tres ejercicios para practicar la fuerza de dedos. El primero es el que se llama el estiramiento del escalador, consiste en lo siguiente, abrimos las manos y estiramos los dedos al máximo posible, que tiren, y cuando estemos aquí, cerramos lentamente, procuramos que solo sean los dedos los que trabajan, estiramos al máximo, cerramos, estiramos al máximo, cerramos. Los escaladores lo hacen 100 veces, es decir, hacen 100 repeticiones, yo no pretendo eso, pero un mínimo de 10 sí estaría muy bien. En cualquier caso, ajustad la intensidad a vuestra condición física. El segundo ejercicio es este, el ejercicio de la pelota o de las pinzas, como queráis, podéis usar una bola antiestrés, una pelota de tenis, unas pinzas, yo en este caso voy a usar las pinzas, y es muy fácil, solo hay que hacer estas repeticiones de cierre, pero tenemos que realizarla con los dedos, no vale hacerlo con la palma, es mucho más difícil con los dedos. Si lo hacemos con la palma apenas hacemos fuerza, y así entrenamos la fuerza de agarre. Y el último ejercicio es el ejercicio de la barra, en el que nos colgamos de una barra o de una barandilla, lo que vosotros tengáis en casa, y permanecemos en esta posición, colgados, intentando estar a peso muerto y teniendo solamente los dedos como elemento de sujeción. Cuanto más tiempo podáis pasar, mejor. Y aparte este último también nos ayuda a alinear la espalda, es decir, es un dos en uno. Os recuerdo que un buen grip de golf es el fundamento más importante dentro del swing, y para ello necesitamos unos dedos fuertes, así que os animo a que practiquéis estos ejercicios. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.